ok thank you very much a ver ok please say present Avilés Alan Avilés Andrea Avilés Ariel Cabrera Karen Calaurano Jennifer Cárdenas Dorian Carrera Mateo Crespo Daniela Escobar Fernando Figueroa Allison Flores Odalis González Kelly Ibarra Nicole Present La Guate Germany Present Escuché a dos personas ¿Está Kelly? No, bueno La Guate Germany Sí está Largo Gabriel Mataylo Daniel Mejía Gabriela Present Montenegro Josué Present Largo Ok Moreno Samantha Present Narvaez Marcelo Present Present Orozco Adriana Orozco Adriana No está Padilla Kevin Present Paredes Cristian Pinto Emily Segovia Juliana Present Present Sivan Beisac Tapia Steven Present Torres Joel Torres David Present ¿Está Janely? Present Torres Joel Sí está Ya Vilca Mauricio Bisuete Ariel Present Yar Joseph Yar Joseph Vamos a ver si ingresaron los estudiantes Avilés Ariel Present Ok Calaurano Jennifer Present Jan Carrera Mateo Escobar Fernando González Kelly Mataylo Daniel Montenegro Josué Present Mataylo Estén atentos chicos Montenegro Josué Orozco Adriana Present Paredes Cristian Pinto Emily Sivan Beisac Present Ya Vilca Mauricio Vilca Mauricio Y Yar Joseph Present Listo Gracias jóvenes Lise ¿Podría justificarme la falta de ayer por favor? Mi mami ya justificó con el tutor Ya voy a revisar eso No se preocupe Ok Gracias Now my dear students We are going to continue Please On the students book Yesterday We were talking about A Smartphone Some So Let me see Smartphone addicts That is the name of our unit So You have A Homework That is the task Number two So now We are going to review that Let me A moment Les comparto la pantalla chicos Para poder ver esta tarea Ok Let me see The page Ok Ok Here we have Smartphone addicts And yesterday We did The task Number one So You have to do Task number two Only to choose The correct answer Refer to the audio Ok Number one The question was What does the customer say He likes using his phone for What is the answer? What is the correct? A Taking pictures B Watching videos Or letter C Browsing the internet B Watching videos That's correct That is letter B Use your highlighter Please Usamos resaltador Number two Emily si está en clase Me dice Ya le voy a poner La asistencia Si Number two What does The clerk Say about Cellphone Procesors What is the correct Answer? A B Or C Estimada Vivi La señorita Kelly González Está solicitando El ingreso Es posible O no Si Hágale pasar A Kelly No hay problema Ok What is the correct Answer? Isaac Tell me Your answer A B Or C In number Two In this case Is letter C They determine How well A phone Operates Ok And finally The question Number three Which phone Will the customer Most likely Buy? Nicole What is your answer? A, B Or C B Ok That's correct In this case Is the supersonic Because it is bigger And he needs A bigger cell phone Ok Thank you so much Mark your answers Please And now We are going To continue To the next Exercise Here we have This is the page 127 And here we have The listen up Listen to the audio And choose the correct words From the options Below Aquí chicos Tenemos tres textos Y dice Que usted debe escoger Esto lo vamos a hacer Con un resaltador No se olvide Vamos a escoger Cual de las dos palabritas Menciona el audio Ok Tenemos en el primer texto Unlimited Or pay as you go Unlimited Significa ilimitado Ya lo sabemos Pay as you go Pre-pago Anote Anote el vocabulario Unlimited Ilimitado Pay as you go Pre-pago The next At the number two We have A secure network Or wifi Todos sabemos Lo que es wifi Es internet inalámbrico And a secure network Quiere decir El internet Que tiene ¿Cómo se dice? El internet con cable No me acuerdo Cómo se dice eso Red Sí El que se conecta Con alambre directo Al computador ¿No? Al CPU Ese tipo de internet Con cable Y wifi Sin cable Sería así Vamos al siguiente Number three Front facing camera Tenemos cámara frontal Y la otra dice Digital camera Una cámara digital Si hablamos de front facing camera Estamos hablando de la cámara del teléfono Digital camera es una diferente At number four We have Import Or input Import Import Es importar Sabemos lo que es importar ¿Cierto? Input Ingresar ¿Ya? Vamos a ver La siguiente Number five Tenemos Notifications Notifications and warnings La primera es notificaciones Y warnings Son advertencias Es diferente Notificaciones y advertencias Ustedes deben marcar la palabra que escuchen Number six Graphics Or illustrations Gráfico O ilustración Encierre un círculo la palabra Que escuche Y number seven Tenemos Wallpaper And icons Wallpaper Es ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice el wallpaper? Se me fue el nombre Como Imagen de fondo Imagen de pantalla Fondo de escritorio That is a wallpaper Icons Son otra cosa Los íconos Si Si tenemos un teléfono El wallpaper Sería el fondo de la pantalla Y los íconos Si conocemos los íconos ¿No? Listo Los diferentes botones De las aplicaciones Ah Y tenemos uno más Dice Software And OS El software Y el Operative system El sistema operativo Entonces no es lo mismo el software Que el sistema operativo Listo Van a escuchar el audio Y marque la palabra Que escuche Y tenga relación Con el texto A continuación So pay attention please I'm sorry Hey Leon Are you on an unlimited data plan No Why Well I wanted to try out This new video chat app With you But it's not recommended For those with a small data limit Is there a wifi connection Available here There is But I still can't use The app with you Krista My phone doesn't have A front facing camera Really I thought every smartphone Came with one Not mine It's one of its many flaws Oh well Are there any new apps That you'd recommend I try Hmm I've been using A nice accounting app lately That sounds boring No It's really great As you go through your day You input information About everything you buy Then this app Will calculate Your weekly And monthly expenditures And you'll receive Notifications About ways To cut back On your spending Sorry But I prefer Entertainment related apps Have you played that game Where you get to be A zombie killer Nope I detest violent games This one isn't so bad The graphics are quite cute actually You see All of the zombies Are different types of food Like vegetables Or cakes Strange I love it And what's really cool Is that you can take a snapshot While playing To use as wallpaper For your phone I might be willing To give it a try If it would run On my outdated OS But since it's a new game I doubt that it'll work I think you're right As far as I know You need the newest version To play this game Okay Really easy Vamos a ver ¿Qué palabritas escogieron? Se escuchó claramente The number one Unlimited Or pay as you go What is the correct? No You didn't listen Number two What is the correct? Secure network Or wifi Or wifi Don't listen Number three Front facing camera Or digital camera What is the correct? Estábamos desatentos Number four Import or input Input Gracias Nicole Está correcto Here is input Number five Notifications Or warnings Notifications That's correct Gracias Steven Notifications The number six Graphics Or illustrations Graphics Thank you so much It is graphics Number seven Wallpaper Or icons Wallpaper Wallpaper That's correct And finally Software Or OS What is the correct? Always Always Han escuchado toda la parte de acá Y les faltó escuchar el inicio Vamos a escuchar una vez más Para que me pueda decir Cuál de las dos palabras De la uno a la tres Es la correcta Hey Leon Are you on an unlimited data plan? No Why? Well I wanted to try out this new video chat app with you But it's not recommended for those with a small data limit Is there a Wi-Fi connection available here? There is But I still can't use the app with you, Krista My phone doesn't have a front-facing camera That's correct Ya mencionó las tres palabras Number one Unlimited or pay-as-you-go? Unlimited Unlimited That's correct Number two What is the correct? Wi-Fi Wi-Fi Thank you so much Wi-Fi And finally number three Front-facing cameras Front-facing cameras The number four is input Number five notifications Six graphics Seven wallpaper And eight OS That is the correct So go to the next exercise Here we have Okay Letter B Focus Word focus Smartphone functions Smartphone functions ¿Qué tenemos aquí? Dicen Explain the meanings of the phrases below Esto va a ser con sus propias palabras No se olviden que necesito un inglés bastante básico Para que se pueda entender su explicación ¿Qué dice? De usted o explique el significado de estas frases Number one Surfing the web What is the meaning of surfing the web? Searching the internet for information Surfear en internet es entrar al internet y buscar información Eso es surfear en internet Number two Downloading apps Sabemos que downloading apps significa descargar aplicaciones What is download apps in your own words? En sus propias palabras No quiero que traduzca al español Lo que quiero es que explique ¿Cuál es la acción de descargar aplicaciones? La acción Como arriba dice surf the web No dice buscar internet Sino buscar en el internet información Download apps ¿Cuál es el meaning? ¿Cómo es esa acción? Number three Text messaging Text messaging Number four Streaming video ¿Qué es streaming video? Number five GPS navigation What is the meaning? What it means ¿Qué significa? No le está diciendo que ponga en español Sino que explique La acción O tal vez ¿Para qué sirve? Puede poner la función también Number six Mobile hotspot Mobile hotspot ¿Tienen algún problema con el vocabulario? Dígame en este momento ¿Qué palabra no entiende? What is the most difficult word? Antonio Maybe No No Ok Isaac ¿Comprendemos todas las palabras o hay alguna difícil? No Sí comprendí todo Ok Está comprendido Vamos a ver Por cada Explicación que usted dé In English Obviously You have One extra point Do it please You have One minute Choose only one Elija una por lo menos Ok Choose one Voy a dejar de compartir un ratito Siga por favor Solo voy a Anotar a las personas que llegaron Y no les puse en la asistencia Carrera Mateo tal vez Escobar Fernando Kelly Kelly si llegó Yes Ok Kelly si está Tal vez Alguien más que haya llegado Y no le puse A Emily también me dijo Que si estaba ¿Quién más chicos? Tal vez alguien más Joven Vilca No That's correct Ok 30 seconds more 30 segundos Y comenzamos Ok Now we are going to start Who wants to participate And tell me The explanation Or Or any of the Phrases below Me teacher Ok Ok Andrea Tell me The number So Downloading apps Ok Downloading apps What is the meaning Obtain an app From digital stores Repeat please Obtain an app From digital stores That's correct That's correct Please write your answer For everyone in this chat Ok Right Number two Downloading apps Is bla 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 Ok Thank you so much Another student Puede ser el mismo Que ya se escoge Simplemente que se explica Con otras palabras No problem What is the messaging Hey teacher Tell me your name And the number You are going to explain Ahora es como la segunda Ok Explore the content Of the application That's correct Yes So write Escriba su respuesta Escriba number two Downloading apps Y ponga su explicación That's correct Another student Teacher Morena Ok Samantha Go Number four Share a live video Share A live video A live video No Compartir videos en vivo Eso es lo que quieres decir Sí Ya No es el streaming video eso Más o menos Más o menos Pero no Try to look at another Explanation Ok Mi teacher Ok Tell me your name And the explanation Gonzales number three Text messaging Ok Text messaging Is sending information Is sending information In your cell phone To other person That's correct So write Escriban las personas Que ya les digo Que está bien Escriban en el chat Para todos Para que puedan compartir Ciudad That's correct Another student Mi teacher Ok Emily Number five Search for a specific place Thank you so much Pero hay falta complementar With a satellite Con satellite Ok With satellite Good Emily Vamos a ir viendo aquí Downloading apps Esto también es un ejemplo De lo que pueden escribir Más lo que las compañeras Ya estaban Explicando Downloading apps Copying programs For a site To one's device Ok Copiar programas Desde un sitio A nuestro dispositivo Sí Eso es download Text messaging También ya lo pusieron Sending short messages Via one's cell phone Streaming video My dear student Sees watching videos Files online Without needing To download them Ver videos O ver archivos De videos En internet En línea Pero sin la necesidad De descargarlos Eso es streaming Es decir Por ejemplo Si usted usa YouTube No necesariamente Debe descargar el video Para poder observarlo Eso lo hace en línea Eso es streaming video GPS navigation Ya lo dijo por ahí Emily Determining one's location Through the use of satellites Con satélite And finally Mobile hotspot ¿Quién tiene esa? ¿Quién quiere compartir esa? Mobile hotspot Ustedes lo conocen Como compartir datos Ya Eso es mobile hotspot Compartir datos Using one's phone To provide internet access To other devices Ok Copy that please My dear students Ok Y para el día de mañana Vamos a tener El ejercicio Letter C Speak out loud Si Vamos por acá Les voy a mostrar Esto lo haremos El día de mañana Tenemos Speak out loud Pair up with a classmate And decide Which of the features below Is the most useful Then give a presentation To combine Your classmates That all cell phones In the future Must have it Mire lo que dice En pareja Esto lo van a hacer Las personas que deseen Un punto extra En pareja Dice Decida Cuál de los Elementos De la parte de abajo Que se exponen Serían los más útiles Tenemos Flexible screen En un celular Obviamente Pantalla flexible Unlimited storage Almacenamiento Ilimitado Biometric security Tenemos seguridad biométrica Or NFC enabled Y vamos a consultar Esto que es Aquí está una descripción De cada uno De estos De estos De estas características Y ustedes tienen que decir Cuál sería La más útil Then give a presentation Deben dar una presentación Yo les recomiendo En diapositivas Que sea Dos o tres Diapositivas No más Para convencer A los compañeros De que los celulares En el futuro Deben tener esto ¿Listo? Su objetivo es Convencernos De los celulares De futuro Pueden utilizar Este Imágenes La diapositiva Video Tal vez Providos súper cortos De no más de uno O dos minutos Los que deseen Y con esto Trabajaríamos El día de mañana So that's it Thank you Me dear students Go to your breakfast Have a nice day Goodbye See you tomorrow Gracias